La Fiscalía promueve confesiones en la causa que investiga la tragedia Un acuerdo por el que los principales investigados admitan el relato de las acusaciones, consiguen una rebaja en la solicitud de la pena y eviten la celebración de un juicio oral La Fiscalía Provincial de Valencia promueve un acuerdo con diversos imputados ahora, investigados en la causa que investiga la tragedia del Metro de Valencia, en la que fallecieron 43 personas y 47 resultaron heridas Después de que la Audiencia Provincial de Valencia estimara parcialmente su recurso y acordara el interrogatorio de varios exaltos cargos de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por su presunta implicación en los hechos ¿Qué es la Fiscalía Provincial de Valencia? Con la posibilidad de plantear un acuerdo con ex directivos de FGV, la empresa pública que gestiona y administra las líneas férreas de ancho métrico que se extienden por la comunidad valenciana, para que firmen una conformidad Los implicados admitirían su responsabilidad en materia de seguridad y prevención tras una negociación, y el Ministerio Fiscal se garantizaría condenas Pese a que la audiencia ha estimado parcialmente los recursos de las acusaciones, fuentes expertas en procedimientos penales admiten la dificultad de conseguir una condena por imprudencia en la tragedia del Metro con los indicios que actualmente recoge el procedimiento La materialización de este acuerdo es difícil porque implica que los imputados admitan los hechos y el relato de las acusaciones, razonaron ayer fuentes de las defensas Además, el acuerdo tendrá que llevar el visto bueno de la asociación víctimas del Metro 3 de julio, el colectivo que representa a los familiares en la causa, para que salga adelante No obstante, el clima para la negociación es favorable para la Fiscalía. Entre las nuevas personas imputadas en la causa del Metro figuran Marisa Gracia, ex-gerente de Ferrocarrils, y Manuel Zanzano, ex-director de operaciones Ambos han sido procesados recientemente por otro juzgado y se enfrentan a una petición de seis años de cárcel cada uno por el presunto amaño del contrato de seguridad y vigilancia en las estaciones de FGV Así, el horizonte judicial al que se enfrentan les convierten en dos de las investigados a la que iría dirigida a la conformidad Según estas fuentes, la negociación se encuentra en una fase muy incipiente y por el momento ninguna parte ha mantenido reuniones formales en este sentido con la Fiscalía Ayer, Marisa Gracia estaba citada en el juzgado y se acogió a su derecho a no declarar ante la magistrada instructora, la juez Nieves Molina, tras alegar que estaba pendiente de unas pruebas médicas Mientras, el resto de ex-directivos de FGV que declararon descargaron en otros altos cargos la responsabilidad en seguridad y prevención y se desvincularon de los asuntos de formación Los cuatro directivos que ayer comparecieron junto a Gracia y Sanzano en el juzgado son Juan José Jimeno, ex-director de la Auditoría para la Seguridad y Circulación de FGV Sebastián Argente, ex-jefe de la línea 1 del Metro de Valencia, y Luis Miguel Domingo La jueza, en el transcurso de la declaración, les dio de plazo hasta el próximo 6 de abril para que pidan las diligencias que estimen oportunas, si es que quieren hacerlo Según fuentes de las defensas, los ex-altos cargos de FGV aportarán en los próximos días documentación que acreditaría que no tenían ninguna responsabilidad en los sistemas de seguridad o en la formación que recibió el conductor del convoy que descarriló el 3 de julio de 2006 El juzgado que investiga por la vía penal la tragedia del Metro Archivo en mayo está a causa al descartar que existieran responsables penales y al no ver acreditado que en el siniestro tuviese incidente un fallo o mal estado del material móvil o de la infraestructura Sin embargo, la jueza ha tenido que retomar el caso y ofrecer la posibilidad de tomar declaración como imputadas a ocho personas tras un auto de la audiencia provincial que estimaba parcialmente el recurso de la Fiscalía y de las víctimas La audiencia concluyó no se trata de llegar a la convicción o constatación de que exista indicio o prueba de culpabilidad, materia reservada a los órganos jurisdiccionales que tienen encomendada la valoración probatoria, sino el descubrimiento de que existe algún indicio racional de criminalidad, suficiente en el procedimiento ordinario para dictar el correspondiente auto de procesamiento ¡Suscríbete al canal!